Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les habla el profesor Jean Rosales para trabajar un tema nuevo con ustedes y acompañándolos en esta cuarentena. Pero ante el tema, te voy a pedir a que te suscribas a mi canal. Búscame como Jean Rosales y no olvides darle like. Seguramente te preguntarás qué es el citoplasma. Pues el citoplasma se encuentra compuesto por estructuras complejas de glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, iones, agua y otras sustancias. Entonces, ¿el citoplasma va a ser rico en qué? En glúcidos. ¿Rico en qué? En lípidos, proteínas, enzimas, iones, agua y otros. A su vez, vamos a decir que el citoplasma va a estar constituido ¿por qué? Por el citosol, el citoesqueleto, la matriz de endomembranas, las organelas, los organoides y las infusiones citoplasmáticas. El citoplasma fue descubierto por Félix Duharden. ¿Quién es este señor? Fue un científico francés quien descubre que las células no eran huecas, como lo había dicho en un principio Robert Hooke. Entonces, sino que estas estaban constituidas por unas sustancias gelatinosas. Y estas sustancias gelatinosas, acuerde que constituían muchos componentes, dentro de las cuales, pues tenemos los glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, etc. Como podemos apreciar aquí, esto viene a ser el citoplasma en cada componente. Tanto en la célula animal, la vegetal y también podemos decir que la célula prokaryota. Dentro de ellos vamos a encontrar el citosol. ¿Qué es el citosol? Va a ser una matriz líquida intracelular. ¿De acuerdo? Matriz líquida intracelular que permite a las organelas llevar cada una de sus funciones. También tenemos al citosqueleto. ¿Qué es el citosqueleto? Pues vamos a decir que gracias a los microtúbulos, a los filamentos y a los microfilamentos, la célula va a tener una forma y también estas van a fijar a cada organela y organoide para dirigir su tránsito que desarrollan dentro de la célula. Así como tenemos ellas, también vamos a tener al sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas habla de dos. Tenemos a la carioteca. ¿Qué es la carioteca? Miren, esta es la carioteca. ¿Ok? Miren, miren, miren. Hay dos capas. Entonces, está constituido por dos membranas y al dividirse forman, ¿qué cosa? El retículo endoplasmático. Mira, dos capas que al dividirse, ¿qué van a formar? El retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué es el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático se clasifica en dos. Como podemos ver aquí, tenemos la lisa y aquí tenemos el rugoso. ¿Qué es el rugoso? El rugoso principalmente se va a caracterizar, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de ribosomas y su función principal va a ser sintetizar proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso no, parece de ribosomas. Y vamos a decir que van a sintetizar los lípidos, es decir, la grasa. Van a sintetizar lípidos y van a realizar la detoxificación celular. Es decir, que si algo le afecta a la célula, ellos van a limpiar. ¿Ok? Principalmente se van a dar en los órganos que mayormente daño frecuente. ¿Quiénes son? El hígado, el riñón, el páncreas. El aparato de Golgi. Como podemos ver aquí, el aparato de Golgi está formado por dictiosomas también. Miren, dictiosomas, dos capas. Y se encargan sobre todo de la secreción celular. ¿Y la formación de qué? De algo muy importante que se llaman los lisosomas. Ahora tenemos a las organelas en sí. Las organelas en sí son las mitocondrias, los plastidios, los lisosomas, los glioxisomas, las vacuolas y los peroxisomas. ¿Qué es una mitocondria? Una mitocondria, como podemos ver aquí, se va a encargar de qué? De la respiración celular. Asimismo, va a sintetizar energía en forma de qué? En forma de ATP. Sintetiza energía, acuerdo. Plastidio. El plastidio es característico porque o bien tiene color o bien no tiene color. ¿Qué quiere decir? Que le da un color determinado. Y su característica dentro de la célula es que sobre todo van a tener las células vegetales. ¿Qué van a estar rodeadas de qué? De cromoplastos y leucoplastos. ¿Qué es un cromoplasto, profesor? Un cromoplasto son las que necesariamente van a tener color. Un cromoplasto, o sea, le dan un color determinado. Un ejemplo, el cloroplasto tiene un color verde. ¿A qué se refiere? Que se ha adquirido un color gracias a los cromoplastos. Y un leucoplasto son las que no tienen color específico. Leucoplasto no tiene un color específico. Acuérdate de ello. Entonces, dentro de las clasificaciones que tenemos nosotros, son múltiples. Entonces, plastidios principalmente se van a caracterizar por dar un color definido. Los lisosomas se van a caracterizar ¿por qué? Porque se van a realizar la digestión celular. ¿Y qué es una digestión celular? Es decir, que van a consumir, se puede decir. Y van a realizar dos cosas. Van a realizar la autofagia y la autólisis. Autofagia quiere decir que van a desechar una parte de la célula que no le sirve. Y la autólisis desechan toda la célula que ya no le sirve. Un ejemplo, a un perro le quito la cola, pues a ese perro ya no le vuelve a crecer la cola. Entonces, eso se llama autólisis. Entonces, la autofagia se reconstruye nuevamente y la autofagia ya no se reconstruye. ¿Ok? Mi cabello, por ejemplo, se vuelve a crecer. Y eso sería un ejemplo de célula de la autofagia. Y autólisis sería que ya no vuelva a crecer. Que me quede caro. ¿Qué son los glioxisomas? Los glioxisomas vienen a ser propias de las semillas. Miren aquí. Estos son los glioxisomas. Y principalmente lo van a tener las células vegetales. ¿De qué está compuesto? Principalmente está compuesto de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, a la hora de germinar, se van a convertir en glúcidos. Las bacolas son organelas unimembranosas que su principal función va a ser almacenar agua, solutos y gran cantidad de pigmentos. Acuérdate. Agua, solutos y pigmentos. La peroxisoma, sobre todo, va a contener una enzima que se llama catalasa. ¿Qué va a hacer esto? Va a desdoblar el agua oxigenada. No entiendo, profesor. Supongamos, si es que una bacteria me ataca a mí y yo me echo. ¿Qué significa esto? Significa que la agua oxigenada aparentemente me está atacando a mí. Está atacando a mis células. Pero también está, ¿qué cosa? Está limpiándome de microorganismos. Entonces, cada vez que ustedes se echan agua oxigenada, van a poder apreciar que le van a salir una especie de burbuja. Y eso es la cantidad de microbios que está en ese. Cuando hablamos de organoides, hablamos de dos específicamente. ¿Quiénes son los ribosomas y los centrosomas? ¿Qué hacen los ribosomas? Los ribosomas van a sintetizar proteínas. ¿Y qué más? Van a ser responsables de crear a los aminoácidos. ¿Y para qué? Para que éstas creen cadenas, puedan en este caso germinar o reproducirse. ¿Qué es un centrosoma? Miren por aquí. El centrosoma está dentro de qué? ¿En comunicación con quién? Con los centriolos y los microtúbulos. El centrosoma está formado principalmente por centriolos y a su vez interviene en la división celular. Si es que no existieran los centriolos, podríamos decir que las bacterias no podrían moverse. ¿Por qué? Porque éstos van a formar a los cilios y a los fajeros, es decir, el sistema de locomoción. Y a su vez se va a dar la división celular. Entonces, el centrosoma es muy importante dentro del citoplasma. ¿Qué es una inclusión citoplasmática? Una inclusión citoplasmática vendría a ser la sustancia de reserva que tienen las células. Pero estas sustancias de reserva van a ser como ayuda. Por ejemplo, los vegetales tienen almidón y aceite como reserva. Los hongos tienen glucógeno y grasas como reserva. Y los animales tienen glucógeno y grasas como reserva. Es decir, que cada uno de ellos se dedica a algo, tiene una función específica. Espero que haya quedado entendido todo lo que hemos trabajado de manera corta y precisa. Y sobre todo, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal. Búscame como Henry Rosales y no olvides darle like.